En poquitas palabras mi corazón te habla Quiero decirte que te quiero Espera, no digas más Sin ti mejor me muero Quiero amarte más y más Mi vida es estar contigo No quiero ser tu amigo Pues además yo te adoro Eso es amor, ¿verdad? Dicen todos que los ojos Dicen todo lo demás Mi vida es estar contigo Es todo lo que te pido Sabes que te quiero Y no quiero que nunca te me vayas Mi corazón dice todo Con lágrimas de ganas Oh, 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 oh Dice todo lo demás Mi vida es estar contigo Es todo lo que te pido Yo